En primera instancia, este viaje es un viaje que estuvimos preparando hace muchos meses atrás. Nada tiene que ver con el proceso y las elecciones del PRI. Hay gente malintencionada, ha tratado de meter a medio situaciones que no tienen que ver. Y lo explico tácitamente cómo es. Es un viaje que realizamos los egresados del doctorado en educación, de colegio de bachilleres, de alguna manera como festejo por haber terminado los estudios del doctorado de educación en la Escuela Normal del Estado. Y acudimos no solo directivos del colegio, esposas, hijos, familiares de los egresados, acudimos a este viaje. Y es un viaje que no ocupó un solo peso de colegio de bachilleres, no ocupó tiempo de colegio de bachilleres porque lo hicimos en periodo vacacional. ¿Cuántas personas fueron? Estuvimos 50 personas. ¿A qué lugares fueron y en cuántos días? En diferentes países estuvimos dos semanas por allá. Tomamos un paquete, les puedo comentar hasta la agencia de viajes, son económicos. La gente piensa luego que realizar este tipo de viajes es así como que algo. Hay paquetes muy económicos, preparamos nuestro viaje con tiempo, pero es un asunto estrictamente particular, que no ocupó ni recursos ni tiempo público. ¿Cuál considera que es el trasfondo de estas versiones? Bueno, la primera versión la saca una de las personas que fue la que llevaba ahí parte del proceso de Gonzalo Yáñez en la pérdida del quinto distrito. Como yo coordiné la campaña de Héctor Vela y fuimos triunfadores, pues luego quieren engañar a la ciudadanía con eso. La ciudadanía ya votó, ya los clasificó a ellos y ya clasificó la labor de Héctor Vela y esa página ya se cerró. Que no quieran venir a cruzar asuntos que no tienen nada que verlo. Gracias. Gracias.